saludos amigos qué tal bienvenidos a este vídeo te llegó el vídeo verdad por primera vez bueno pues quiero decirte que aproveche y te suscribas al canal porque aquí vamos a dar pronóstico al más alto nivel como damos todos los días presiona la campanita para que mañana te llegue también así que ponte donde el capitán te vea porque te tengo tres partidos hoy que no pueden fallar y te voy inmediatamente con el primero el primer hito es el partido de los cachorros de chicago y cleveland este partido a las 6 y 40 de la tarde escucha aquí ese partido salen los cops favoritos menos 125 con 8 carreras sabe quiénes van a lanzar ahí chota y managa por el equipo de los copos por cleveland estará lanzando ben libel y algunos datos que necesitas saber saben cuánto le está haciendo batiendo cleveland al azul le está haciendo 5.2 carreras por juego la temporada eso mucho y en los últimos cinco partidos más de 6 en los últimos 10 8 carreras lo que quiere decir lo que quiere decir que para hoy y managa puede tener un problema con el equipo de que le blan que va a jugar en su casa y mejor equipo que los cachorros sea para esto no hay que ser muy científico tampoco no hay que ser muy científico tampoco con el tema de chorta y managa en la estado tirando bien es cierto ha estado muy bien libre le ha ganado dos de los últimos tres pero yo te voy a decir una cosa que la no puede ser hembra de los copos no puede ser hembra de los copos más 105 hoy en brita cleveland ese partido nos vamos a quedar para mis amables televidentes que están viendo este programa con cleveland a ganar el juego temprano recuerda que los demás partidos te van a llegar como una cortesía a los pronósticos personalizados yo tengo pronósticos anótelo a 809 8 27 7 376 es el whatsapp para que te conecte conmigo y puedas enganchar de los pronósticos personalizados los pronósticos vip que lo tengo cada día para ti hermano mío sabroso si estás viendo el vídeo por primera vez vuelvo y te repito suscríbete a nuestro canal segundo encuentro que te quiero abordar hoy atención nos vamos vamos a tomar un vuelo charter vamos a tomar un vuelo charter para allá para la ciudad de toronto hermano mío vuelo charter para la ciudad de torontolo donde bueno no para todos donde para los ángeles porque es en anaheim que se va a jugar toronto con anaheim ese partido está de que parejo con toronto parejo con nueve carreras ahí estará lanzando voz de francis por el equipo de toronto que un coge palo lamentablemente con el palo de francia aunque en las últimas esto ha estado algo mejor pero es un tipo que le pueden hacer cuatro antes del quinto y entonces por el equipo de aranja eva davis deniel un tipo que no creo que sepa mucho lanzar todavía de sus últimas cuatro salida en tres de ella todo el mundo le ha pasado día 4 incluyendo una salida donde le hicieron 7 ese partido tiene nueve carreras de ayer los ángeles 80 grados de temperatura brisa hacia afuera y yo creo que ese partido para hoy debe ser un staky night sabe lo que un staky night ese partido es un staky night hoy un partido a más de nueve carreras señores le dije ayer que bergen la sacaba de miami le dije que bergen la sacaba de miami espero que mucha gente haya aprovechado esa propuesta de ayer se la di ayer en el programa por acá así que repetimos toronto y los angelinos debe ser un encuentro de anotación alta más de nueve en el día de hoy partido que se estará jugando en los ángeles california ya específicamente en ganas y si señor sabroso cojo otro vuelo charter ahora me voy para wisconsin y voy a aterrizar allá en milwaukee porque allá vamos a analizar el partido de los toyers con milwaukee ese encuentro es a las ocho y diez ahí va a ver de que duelo de picheo supuestamente con clayton kerchow por un lado que no pasa de cuatro innings y entonces del otro lado freddy peralta que ha perdido dos de los últimos tres y siempre le hacen su dos y su tres en el h pero qué sucede con eso ese partido que se estará jugando milwaukee tiene cuatro en medio tiempo cuatro en medio tiempo peralta la última vez que le tiró a los doy y le tiró cuatro y ni cuatro y de tres carreras peralta y entonces clayton kerchow que tiene dos salidas donde en una le hicieron tres siete en total pero tres limpias la última tiró cuatro y dos tercios de una es un tipo que ya no la está tirando a más de 90 millas cuatro carreritas yo creo que es una buena cantidad que la pueden hacer hoy en ese partido doyer toronto doyer to doyer milwaukee perdón este partido a las ocho y diez de la noche en el día de hoy así que fueron los tres está aquí nadie que yo te traje si tú quieres saber cuáles son mis príncipe un de verdad lo que me gustan los que más lo que más me gustan mis mis añoñados para hoy bueno 80 98 27 73 76 es el whatsapp para que te conectes conmigo y te ponga el día te ponga el día con la nfl que está activa está ahí y está buena mi hermano también viene el college así que ponte donde el capitán te vea feliz día feliz inicio de semana bendiciones para todos un abrazo se despide de ustedes el monte sabroso